Según publica el diario Noticias Net, familiares y allegados de Miguel Ángel Correa de 33 años de edad siguen preocupados porque aún no aparece y no se sabe nada de su paradero. El joven fue visto por última vez afuera de su trabajo, esto fue en la calle Corrientes del barrio Santa Clara, el pasado viernes 16, ya han pasado 5 días de ese momento. Para mañana jueves 22 de septiembre se organizó una marcha por parte de la familia en conjunto con los vecinos del barrio Santa Clara, esto será a las 9 de la mañana en Chaco y San Juan, señalaron los familiares en un comunicado. Desde ahí tienen pensado dirigirse hacia la comisaría del barrio Guido y a la fiscalía para tener más información respecto de la búsqueda. Su último domicilio es en la calle Chaco al 1300, precisamente en el barrio Santa Clara. Como características físicas tiene 1,70 m de altura, es de contextura delgada, posee el cabello corto ondulado, castaño claro, ojos marrones y cutis blancos. Al momento de ausentarse vestía un jean color azul y una campera de abrigo color oscuro en la parte superior. Ante cualquier información, por supuesto comunicarse a la unidad policial más cercana o bien llamar al 911 para aportar cualquier tipo de información.